Hola, soy Natalí, esto es Nexo Azular y hoy les quiero mostrar el área de orientación vocacional de nuestra universidad. La Dirección General de Orientación Vocacional está ubicada en la Biblioteca Central. La idea es orientar al ingresante o alumno hacia una elección consciente y responsable sobre su formación en la universidad. También promueve programas, proyectos y acciones para la inserción y contención de los estudiantes de todas las carreras de la UNLAR. Bueno, cuéntenos, la orientación vocacional es un derecho, ¿no? Sí, es un derecho que está contemplado en la ley vigente que tenemos de educación, del chico, del joven también, porque no solamente trabajamos con adolescentes sino con jóvenes, de tener asistencia profesional a la hora de elegir. Consiste, se los digo brevemente, en tres momentos. En el primer momento se trabaja el mundo interno del orientado a través de la selección de recursos auxiliares, los llamados TES, donde se trata de conocer las características de personalidad del orientado, sus intereses, sus actitudes. Después viene el segundo momento que es información. Y ahí lo que tratamos de dar lo más acabado posible toda la información que tenemos. De nuestra UNLAR, que casi llegamos a 100 carreras en la oferta educativa y también de otros institutos del medio. ¿A través de qué? Desde introducción a la vida universitaria, que lo que se pretende es que haga el paso de este nivel que conoce a este que desconoce, donde trabajamos con estudiantes avanzados que le informan lo que es ser estudiante universitario, las cosas que deben aprender, hasta toda la oferta de grado, de qué se trata, su plan de estudio, sistema de correlatividades. Recién, ya trabajando en información, llegamos al momento de elección-decisión. Es el chico quien eligen, donde tratamos de elaborar. Que no haya mandatos externos, ni implícitos ni explícitos. ¿Me entiendes? Porque por ahí los adultos aconsejamos cuando lo vemos al chico que lo toma decisión y si no es la vocación del chico, va a ingresar a la carrera y se va a volver con un alto grado de frustración personal y familiar. ¿Me entiendes? Tratamos, esta es una tarea preventiva. Y ya, porque trabajamos con chicos que están haciendo reorientación, ya decir qué han pasado por esa experiencia que te acabo de comentar, es asistencial. Tratamos de devolverle la confianza y que se inserten de nuevo en el sistema educativo. Este es el área de orientación vocacional de nuestra universidad. Así que ya saben, si tienen alguna duda con la nueva carrera que quieren elegir o necesitan apoyo en la carrera que ya están cursando, este lugar tiene las puertas totalmente abiertas. ¡Gracias!